Décima octava edición del Festival de Cine Documental de la Ciudad de México. Yo guardo mi identidad como lo más preciado que tengo, ya que me ha costado defender mi máster al paso de los años. Envivencia propia, el amor a mi ciudad, a mi equipo, al fútbol, al deporte. Es un recinto quizá pequeño, con grandes carteles, grandes luchadores, grandes figuras. Dichosa tú, porque tienes salud, tienes donde sembrar. Sin duda somos un grupo humanitario que no pertenece a ninguna institución.